hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy tenemos hulam y después la semi frente al nanchester united bienvenidos bienvenidos vamos a repasar lo que pasó fueron tres partidos que jugamos ganamos uno solo de ellos frente al arsenal pues 3 a 2 bishop con un doblete y jack williams luego recibimos a newcastle un rival directo y perdimos 1 a 0 con gol de fatahuo y luego en casa volvimos a perder billy mitcher se hizo pulsar roja directa a los 45 minutos a pesar de eso aguantamos bastante bien descontamos hasta podríamos haber empatado quizás con un poquito más de suerte pero no se dio tenemos 52 puntos estamos a 8 el quinto que está arsenal y bueno el sexto que se gastó en vila que si tiene 63 el manchester existe 63 el señor que es 64 o sea está bastante apretado pero nosotros necesitamos sí o sí ganar los dos partidos que tenemos de menos se partió con chelsea se movió acá y vamos a tener partido en tres semanas un poco más adelante él sí que viene cuarto sí pero que juega con el antwerp o jugó el partido de ida en realidad que fue la fecha que se movió los cuartos de final de la conference league y bueno ahí anda el chelsea jugando varios partidos también por eso se ha movido eso eso no y bueno después en el sub 18 lo dicho fichamos algunos jugadores los que habíamos hablado un poquito en roberts por qué no aparece como fichado porque si lo fichamos bueno hay peter barry y joss jones recuerden fueron los mejores fichos no campista recuperador y el lateral derecho hubo fecha fifa si gales jugó un solo partido lo cual ponete en casa en el debut de la clasificatoria para la eurocopa con serbia que jugó dos partidos ganó los dos lo que se puede terminar tranquilamente en el top 2 va a ser duelo directo al parecer con irlanda del norte con irlanda del norte que bueno tiene ahí un par de jugadores tiene a peter davidson sí está que es que pasó por el club y está cedido al don from online donde muy bien y se va a jugar a eeuu pero que va a ser nuestro nuestro rival directo al parecer en esta clasificación donde bueno ya perdimos con serbia probablemente serbia gane este grupo pero lo suponemos le ganó a gales y luego le ganó a rumanía irlanda del norte por su parte le ganó a rumanía y a armenia con doblete de peter davidson y juega con serbia y necesitamos que serbia gane y que gales haga lo propio en el sub 21 no se ha jugado hay amistosos en junio el sub 20 no jugó tampoco el sub 19 si ha jugado jugó el grupo 4 de la cuarta ronda de la clasificación donde estaba a terminar primero para superar la ronda no pudo no sólo no pudo sino que peleó con irlanda perdón dinamarca es un poco más entendible perdón irlanda es un poco más doloroso realmente y por último el sub 18 fue el grupo 2 de la ronda preliminar del europeo b sub 19 no sé cómo funciona esto es un quilombo pero la cuestión es que gana un solo partido le ganó chipre 1 a 0 y perdió con países bajos y república checa ambos partidos no ha sido una gran fecha fifa para gales en general así que bueno no pasa nada entonces vamos a salir hoy para jugar con el fulham de visita con jorgensen un fulham que viene siendo tercero williams va a descansar su talo le dimos vacaciones por una semana sólo se va a parar este partido así que va a jugar hostigar me piu owen watson conto juncu reynier hern village y bishop en el banco el y harrison guga verna beca idia levers zucic de surijal rivera kirkedan y johannes son sancionados billy mitchell lesionados julian alvarez alzic y meilana niles fuera del banco de suplentes y el que tiene para tres seis semanas quizás llegue para los últimos dos partidos de liga y si podemos superar el manchester seguramente quizás para la final de la fake up ojalá ojalá pueda ojalá pueda estar para ese partido sería importante para nosotros como también es importante ganar hoy y ponerse un poco más a tiro de lo que es los puestos de europa league y ya tenemos asegurado europa porque ganamos la clavao y eso nos lleva a conference y pero bueno sería interesante poder poder meternos aunque sea europa league idealmente champions no repetir champions sería muy bueno para nosotros reynier que engancha todo atrás con williams williams con tohunku tohunkuuu para la pelota que se va apenas 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 ancha vamos a animar en seis minutos de partido domingo aquí en argentina en un rato juega lanús frente a river mami no dejes que nadie arruine tu domingo arruinalo tú mismo jugando al fm y viendo a lanús billy gol 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 del ucranial señores 1-0 para el fútbol para el carby frente a fútbol a veces quise decir buena jugada de owen con village por izquierda village enganchó tocó atrás con owen o en para hacer la devolución de gente primera y versen o iverson que no podía 4-2-4 juega al fútbol esto juega siempre así el fútbol este es un pingo 4-2-4 formación preferida mirá vos va para adelante ex del swan si el amigo y con esto nos ponemos un poquito más cerca de los que están arriba nuestro a 5 con un partido menos es decir si ganamos el que tenemos igual que tenemos de menos es contra chelsea los otros partidos siento que es un partido que podemos ganar jessy creo que es el más difícil que nos queda el cierre de temporada en los papeles no es tan complejo pero este como es después juegas contra un contra un equipo que está peleando el descenso y te puede complicar no o un fula mismo que visita nunca es un partido fácil tampoco el rechazo que viene reynier que lo empuja señores watson que la saca hay falta en ataque si señor vamos a elogiar el equipo que gana de visitante y este dominguez es el ex velez dominguez es señor el ex velez nothing and forest y ahora está en el fulham ya más de grande tiene muller muller para bellivis que marca marcamos hermano langa que se viene tira centro del rebote y va a salir la contra village mete para john hern y pica a bishop pica a bishop se pica por la izquierda a bishop se viene el grandote jugador de sección inglesa llega al fondo va a tirar el centro tapar jan y golas el manual del contrataje señores bishop se tira a la izquierda al desbordó centro atrás para el 10 combinación de dos queridos de la casa bishop y john hern 2 ex arsenal nos equivoco nos equivoco a john hern seguro y villo también los 2 ex arsenal que hoy en día tiene a fernal salafranca bien interesante lo que pasa es que claro vos vendes a un jugador y después compraste otro para que juegue de lo mismo después no juega con medio centro quizás es por eso que lo dejaron ir a a john hern puede ser puede ser owen que va a tirar el centro mientras tanto en 30 minutos el centro que viene el rechazo hostigar que la busca la baja y toca con un rainier la tiene el 8 si señor si señor si señor lo que necesitamos hacer sumarle a 3 acercarnos meter presión a los de arriba quedan pocas fechas quedan pocas fechas y necesitamos estar a tiro ahí la diferencia de gol no nos ayuda además realmente no nos ayuda la diferencia de gol aparte el liverpool ya está bastante más punta más atrás donde caminé a hablar en la parte baja Wolves bastante complicado si bien tiene un partido menos si no gana va a estar muy pero muy complicado estoy contento señores bastante cansado el amigo john hern pero bueno vamos a darle algunos minutos más mirá la pelota que perdemos no están pelotudos bien corta ahí se viene ecua bien jack jack corta hostigar dale podemos dar descanso a mepiu eh si esto sigue así no ya por supuesto pero meter a cabiglia que sume minutos el juvenil el argentino canterano del club se viene va pasale para elanga elanga por derecho para konieski nesni para ecua ecua para bellivis stanfield uy que linda pelota le pusieron a bellivis se viene bellivis jorgensen tapa muy bien lástima que el rebote le queda a stefan muller había sido buena tapada de jorgensen había sido buena tapada de jorgensen lamentablemente el rebote le queda a muller que termina marcando el 1-3 pero estamos bien bueno no empecemos a volver estamos bien pero no empecemos a volver elanga así que village elanga elanga toca atrás uh watson queda apagando domingue filtra para stanfield jorgensen jorgensen no me gusta nada esto eh me gusta que nos estén llegando tanto tiene rainier toca atrás con watson watson para chuck williams llega linda linda billo la baja para village no me gusta más vamos a aprovechar a meter a remy lauers y descansar también a john hermantral el filósofo kirkendam dentro lauers también el belga llegó desde nuestro afiliado no el cortridge 4 a 1 bueno ahora si tranquilo se volvió en el freezer muchachos en la baja bishop poner equilibrado ahí bueno el 5 puntos 5 puntos 8 ya hasta el chelsea que encima claro igual jugamos contra ellos bien es cierto que no tienen un partido menos ellos tienen así como nosotros hemos jugado contra ellos bueno una vez que uno oscuro la pólvora diciendo que ellos tienen que jugar contra nosotros no obviamente bueno ustedes me entienden lo que quiero decir viene vegas sale vegas veisi bernabé mientras tanto dominguez mete para stanfield porque me pilló igual tampoco está teniendo un gran partido le han ganado a la espalda un par de veces justamente ahí sale con pelota dominada bishop tohunku que la pierde mira vos hunku pero tú müller para va se viene el danés el 32 llega al fondo va 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 ah no pero en el palo en el palo finalmente y lo último que vamos a hacer señores es el autobús voy a ponerlo a Rivera no sé también billo tiene un partido importante 74 entran los cambios vamos a elogiar al equipo que gana 4 a 1 me ha equilibrado perder un poquito buscar el balón parado ah si metemos realmente el partido en la heladera en el freezer y que pasen los minutos oh Jorgensen 81 1 card 4 por rival está teniendo mucho tiempo y espacio entre la defensa y el medio campo dudo porque desde que cambié la formación realmente tuvieron un tiro libre nada más y es la última señores queda un minuto y lauers se va a tomar su tiempo el 21 que ingresó pudo sumar minutos también Rivera también Caviglia y varios chicos que quizás no vienen sumando tantos minutos aprovechar estos partidos es interesante y John Hanneson que quiere el suyo y John Hanneson que probaba la pelota que se va alta no pudo ser señores iba a ser final de partido victoria de Carbis clara y tranquila tuvimos ahí un momento donde se nos vinieron un poco pero bueno tranquilo Billich con el doblete además estamos ahí a 5 tenemos semana completa ahora por lo bueno semana completa antes de enfrentar el Manchester United en la semi la FA Cup cancha neutral me imagino que será quizás gana el City al Arsenal Manchester United no ha jugado Tottenham gana pero bueno el Tottenham está bastante lejos Everton gana hasta mil la Chelsea empata con Liverpool bueno bueno muy bien mira dos asistencias a pesar de no hacer goles fue el mejor del equipo Talos vuelve su permiso para no olvidarnos va como titular de su Talos de una 31 años ya para él a ver como ah mirá juegan United frente a Newcastle vamos a ver eso y después ya nos vamos al partido de la semi sería interesante si gana el Newcastle se acerca y se queda muy abierta la temporada empatan finalmente bueno sigue con 6 ventajas de United buen resultado para ellos le empató sobre el final en Newcastle ojo con el Chelsea porque bueno no tienen que ganar a nosotros no es un partido fácil pero está 8 con un partido menos cuidadito ahí cuidadito ahí cuidadito ahí bueno vamos a jugar con el Manchester bueno estaba leyendo acá los mensajes y va del Alruay que en Newcastle llegó del Fulal ¿se acuerdan del Fulal? hicimos una partida ahí en el Fulal hace un tiempo estaban buenos pibes el Fulal fue entretenida mira vos justo llega ahí es bueno por 1.7 obviamente supe de fichas bastante baratos jugador de la selección iraní bastante bastante buen Bernardo ¿por qué no? ¿por qué no? uno nunca sabe uno nunca sabe por cierto Champions está definiendo ya quienes van a ser los que jueguen Manchester United acaba de jugar y perder frente al Bayern de Munich y las semis son Liverpool Real Madrid perdón Liverpool Barcelona Bayern Munich Real Madrid en la Europa League todavía no está definido pero Brujas prácticamente pero ojo mira vos lleva la final el sub-18 Wilcox jugador del partido a los 17 años llega bastante cansado hay que aprovechar y bueno amigos semifinales entonces de FA Cup que va a tener el otro partido el día de mañana West Brombo versus West Ham pero nosotros vamos a salir va a jugar Suchich como titular por Watson y va a salir Jörgensen William Suttalo Mepi Owen Suttalo Voliento Suchich Tohunk Renier Hand Village Bishop muchas sorpresas en el banco Harrison Guga Oz y Garbal Banco Lewis Watson Dubrijal Rivera Kierkegaard y Johanesson fuera al banco Kabilia Maitland Knives Asic Billy Mitchell que todavía está solucionado y Julian Alvarez que tiene para 11 días a 5 semanas semifinales FA Cup ellos vienen de jugar en 3 semanas nosotros no es una buena posibilidad de meternos en la final pero además es una buena posibilidad de llegar a una final donde vamos a enfrentar un equipo de championship si lo hacemos o sea que realmente es una muy buena oportunidad el día de hoy Manchester United con Carabatelia ya sé que no se dice así pero me importa 3 pepinos con el Kuti con Gilsandro cuando de 3 en Wembley se juega señores saludo con Ten Hag el Pelonchas y de traje siempre nosotros no de traje con la chombita para tenerlo ahí a mano vamos a animar el equipo en el comienzo hay cansancio en ellos no tanto en nosotros quizás podamos utilizarlo a favor nuestro bueno veremos veremos 14 minutos y nadie ha pateado al arco igual cuanto más pasen los minutos siento que vamos teniendo un poquito más de ventaja ¿no? se podría decir Villich filtra para Villich no pasó Makai corta del Kuti cerraba bien ahí y Onana que sale tiene Onana toca con Rachier Makai el Kuti tiene el Kuti con la 4 cerrarlo con la 4 Onana tiene una Bishop Cuenca que la tiene 22 minutos esto será para el United o podremos recuperar acá y sacarla contra lo que pasa es que viene para Cuenca filtra buena presión en la mitad de la cancha pero el Manchester United sale muy bien Villich que lo persiga Makai de atrás Villich es bastante desorganizado para defender ya lo hemos visto en otras oportunidades Rachier toca con Maino se viene Maino cuidado se viene el inglés ancha hacia el medio le pega la pelota que se va ancha controlaba Jorgensen hoy no atajó Harrison perdón Harrison pero hoy ataja Jorgensen vamos a poner ofensivo señores vamos a intentar llegar empezar a presionar un poquito más arriba evitar pases Unanda ya la otra vez se mandó una cagada vamos a intentar presionarlo un poco estadio lleno un webplay para ver este partido por supuesto que no está dando mucho sinceramente no está dando mucho mucho de qué hablar lo raro es que fíjate que acá la condición aparece el corazóncito más bajo con la tensión eso con el dedo tengo fe igual hagamos lo mejor pero tengo fe las dos cosas no estamos jugando también tengo fe que lo pueden hacer mejor Dalot que va a sacar con Gallagher amigo Gallagher esto Junko corta bien Bishop que sale Filtro para Reynier se viene el brasileño se viene el 8 Reynier 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 que marca señores vamos ya a poner positivo muy buena jugada de Bishop está jugando a un gran nivel no solo marcando goles sino asistiendo el partido pasado a Jon Herm hoy a Reynier que pensé que lo cerraba Bicha se llevaba finalmente definió Reynier y pone el 1 a 0 para el Cardiff lo vamos a dejar en positivo no vamos a meternos atrás al menos no por ahora Dalot que sale Dalot que toca con Cuenca complicada salida ahí Reynier muy buena media vuelta finalmente sale muy bien Dalot que se viene toca con Anthony Anthony presionado toca en medio con Reynier Gallagher Maino cuidado con esta se viene el Manchester United Anto adelantado oh no me parece que Jack Abildaba Marca Marcus Rashford y no sé si Jack Williams no quedó enganchado no finita de haber sido porque lo vi muy atrasado Jack estaba boludeando estaba siguiendo acá no miró la jugada no la siguió fuerte Rashford estaba un paso adelantado estaba un pasito adelantado ahí vamos a elogiar al equipo dos tarjetas amarillas ya para el Manchester United nosotros bastante bastante tranquilos y creo que vamos a hacer un cambio por cansancio lo que es de fuera y tohunko bien vamos a hacer es pasar su chicha acá son fresquitos como una lechuga por van a sonar acá Riverita por este lado adentro del peruano y bueno la selección de Julián le dio la posibilidad de sumar minutos desde el banco normalmente pero bueno no Rivera no seas pelotudo Anthony que sale bien la pierde Anthony Zutalo se viene Johaneson media vuelta Johaneson hay gente en el área Johaneson el centro pasado para Rivera que mandarse una cagada casi llega a ser un gol Owen por bajo Hermes y Billo son las dos figuras de esta temporada se tenía fe a esa dupla y están cumpliendo señores John, Hermes Rivera no pudo definir pero John, Hermes entró por el medio cuatro tipos en el área metimos Rivera no sé si la deja pasar o tiene un poco de suerte pero sea como sea ahí va Rivera arriba ahí ah pero Googa adelante a la gancha que va a salir va a salir con Hermes pero Kuchich quedate un poco Googa más dos el ales tiene apoyo como podamos salir de contra lo hacemos si no vamos a tomar el tiempo buscando el balón parado 75 minutos Cardiff 2 se quiere meter en la final Manchester United 0 el centro que viene me pillo me pillo que lo liquida ahora si ahora si señores vamos a ver si 38 minutos espero que estas sean señales de cosas por venir con Lanús hoy a la tarde ustedes lo habrán visto ya así que me dejarán ahí en los comentarios vamos a elogiar al equipo 3 a 0 al puntero al puntero de la Premier esto se dice fácil pero se hace difícil tiene cuenca mientras tanto 31 minutos sigue ganando el Cardiff se mete no te digo que se cuelga detrás de esa daño pero casi el todo atrás ahora si la plata que se va por arriba dejamos ahí a Kirgam igual como Guga y Johansson están en ataque cuando nos toque poder atacar lo haremos pero no mucho que eso es lateral práctico nada de pasar al ataque Rivera el peruano señores el peruano que tuvo una había tenido ahí un par de errores en el en el ingreso el rebote que le quedó y Rivera dijo bueno adentro la clavó en el ángulo tremendo brazo de Rivera 4 a 0 para meternos en la final señores 4 a 0 impresionante partido el equipo tiene dar octocatas con el cuti no entiende nada el hincha de Manchester United le clavamos 4 pepas señores todas en el segundo tiempo además y lo que les dije lo venían de jugar igual hay que hacer 4 goles realmente nos salvamos ahí un poco un poco bastante te diría que orden sale y atrapa que vamos a seguir jugando 6 minutos si va 4 a 0 el partido que necesidad que necesidad señores va a ser final 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 estamos otra justamente en la final estaremos enfrentando al West Ham o al West Brom en la final West Ham que sería local porque si no me equivoco se juega en Londres la final hemos partido con el Wolves mira lo que les decía no tenemos Wolves tenemos Leeds tenemos Luton Brentford Chelsea ahí difícil y Crystal Palace o sea que son aquellos que tendríamos que poder sumar dentro y le vamos a darle descanso todos igual Jack iba a descansar porque es el único que tenemos muy matado Philly está sancionando Juguita Juguita y Luton para el Jemio bien para partidos con el Wolves quiero ver rival señores quien va a ser nuestro rival Marcelino visto en Wembley está siguiendo a Zucic y a Devic Bosnia y técnico de Argentina siguiendo Alessandro Martínez y Alcud no van a estar siguiendo a Bernabeca Biglia obviamente vamos a ver quien será nuestro rival para cerrar este gran capítulo dos victorias por golea se dice se dice deja déjenla ahí 4 a 0 es un poco exagerado hay que ser realistas merecimos ganar no se si 4 a 0 no bueno falta 3 carajo ya fichamos a los buenos básicamente va a ser West Ham finalmente el rival puntero en el championship nada de fácil para nada vamos a ir acá ojear por completo después lo que vamos a hacer es hacer acá estamos en el club por si hay alguno que haya jugado bastantes partidos o haya jugado algún partido titular lo vamos a hacer para 3 acá hacemos el club llega David Brown debe ser titular en este equipo aunque por lo que veo jugó poco así que debe haber estado bastante lesionado tiene una Tim Williams acá seguido por el Manchester United el Galés un West Ham que viene punto 0 de solo 5 partidos en la entrada y en la FA Cup eliminó el West Brom como ya vimos eliminó el Chelsea eliminó el Riddell en el Sunderland Bristol City tiene muy pero muy muy bien y seguramente querrá dar la sorpresa señores cuantos partidos jugamos con el West Ham United 12 partidos 6 ganados 4 perdidos vamos arriba pero no es una locura frente al manager que es John Kennedy bueno se sobrevivió parece venimos 2 victorias y un empate ex técnico del Nottingham Forest también así que señores lo que vamos a hacer es vernos para el cierre de la temporada Chelsea y Crystal Palace West Ham vamos a hacer un capítulo aparte West Ham termina la temporada antes que nosotros en 3 semanas en 3 días vamos el domingo después el sábado igual no es tan terrible pero tenemos una oportunidad de era un doblete pero al pasar ganamos Carabajo esta temporada ya ganamos la Carabajo y estamos en la final del FA Cup tenemos partidos Luton quizás es más difícil pero a 10 puntos tenemos que sumar y a que si queremos entrar al Champions tendríamos que sumar los 12 pero bueno y después enfrentar al Chelsea rival directo señores gracias por estar al otro lado déjenme un buen like suscríbanse al canal para ver más gracias gracias nos vemos en el próximo chau 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 chau